Un Fisquito de Matemáticas, sexta temporada. ¿Alguna vez te han planteado cómo podemos reproducir los perfiles de la naturaleza? ¿Perfiles como estos? Un diente de león, las nubes, una red neuronal, una hoja de un árbol de mi casa. Existe un objeto matemático que nos permite hacerlo, los fractales. ¿Pero qué son los fractales? ¿Cómo se generan? ¿Qué dimensión tienen? En este Fisquito vamos a responder a estas preguntas. Primero veremos cómo se pueden construir de forma sencilla, después daremos una definición, nos sorprenderemos con algunas de sus propiedades que están relacionadas con su dimensión y terminaremos viendo algunos ejemplos. Comencemos. Pensemos en una fotocopiadora, pero en una un poco especial, porque esta fotocopiadora lo que va a hacer es tomar una imagen y reproducirla tres veces reduciendo su tamaño, tal como vemos en la transparencia. ¿Qué ocurrirá si, por ejemplo, tomamos un triángulo? Obtendremos la segunda figura de la transparencia, tres triángulos más pequeños. Si ahora esta figura la volvemos a fotocopiar, obtendremos la tercera, y así sucesivamente. ¿Y qué pasará si reproducimos este proceso infinitas veces? ¿Qué objeto obtendremos? Pues nuestro primer fractal, y además el protagonista de este Fisquito, el triángulo de Sierpinski. ¿Y solamente ocurre si tomamos un triángulo? ¿Qué pasa si tomamos un círculo? Ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a reproducir tantas veces este proceso, que al final la forma del círculo va a desaparecer. Vamos a reducir tanto su tamaño, que su forma va a ser imperceptible. Es decir, la forma del objeto original, del objeto inicial, es irrelevante. Da igual que empecemos con un círculo, con un triángulo, con una estrella, con una casa. Con esta fotocopiadora siempre vamos a tener el triángulo de Sierpinski. ¿Y esta fotocopiadora, matemáticamente qué es? Pues es un sistema de funciones iterado. Vamos a partir de una función continua que reduce distancias, y en la siguiente iteración lo que vamos a hacer es componerla consigo misma. En la tercera la compondremos tres veces. Es decir, vamos a fotocopiar tres veces, reduciendo el tamaño de la figura que estemos analizando. Y así sucesivamente. De esta forma, ¿qué acaba de esperar? Que tomando un conjunto cerrado y acotado, el fractal será la composición infinita de esta función. Hasta aquí podemos sacar dos conclusiones. Primera, da igual la imagen de partida. Con un sistema de funciones iterado dado, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Segunda, la imagen inicial tiene que ser cerrada y acotada. Por lo tanto, ya podemos dar una definición de objeto fractal. Y es que un fractal es la imagen cerrada, acotada y fija de un sistema de funciones iterado. Y además, normalmente cumplen dos propiedades. Primera, son autosimilares. Es decir, si tomamos un trozo más pequeño del fractal y lo analizamos, veremos que es prácticamente igual que el objeto total, que el objeto completo. Es decir, el cambio de escala no nos va a afectar. Y segundo, el sistema de funciones iterado que lo genera es un algoritmo sencillo. Vamos a algunos ejemplos. El conjunto que vemos en la transparencia es el conjunto de Maldebrot. Y se genera a través de los números complejos. Vamos a tomar un número complejo, lo vamos a elevar al cuadrado y se lo vamos a sumar a sí mismo. Ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado y se lo sumaremos a sí mismo. Y así sucesivamente. El siguiente ejemplo son los conjuntos de Julia. En este caso, vamos a tomar un número complejo y lo vamos a elevar al cuadrado. Y se lo vamos a sumar a una constante compleja. Este resultado lo elevaremos al cuadrado y se lo sumaremos a la misma constante compleja. Y así sucesivamente. Por lo tanto, tendremos tantos conjuntos de Julia como tantas constantes complejas que le vamos a analizar. Una característica muy importante y muy llamativa de los objetos fractales es que tienen perímetro infinito y área nula. Veamos un ejemplo. El triángulo de Sierpinski. En la primera figura tenemos tres triángulos equiláteros de lado 1 medio. Por lo tanto, el perímetro será 9 medios y el área será 3 raíz de 3 partido por 16. En la segunda figura tenemos nueve triángulos equiláteros de lado 1 cuarto. Por lo tanto, el perímetro será 27 cuartos y el área 9 raíz de 3 partido por 64. Si seguimos analizando estas medidas, obtendremos que el perímetro y el área se calculan como vemos en la transparencia. Y si hallamos el límite cuando K tiende a infinito, el perímetro tiende a infinito y el área tiende a cero. ¿Esto qué significa? Que el triángulo de Sierpinski no es un objeto de dimensión 1, pero tampoco es un objeto de dimensión 2. Es decir, su dimensión está en medio. ¿Pero qué dimensión tiene? ¿Qué dimensión tienen en general los objetos fractales? Para responder a esta pregunta, vamos a ver primero lo siguiente. Tenemos un segmento y queremos calcular la longitud de lambda a veces ese segmento. Se puede demostrar que esta longitud es lambda por la longitud del segmento original. Y como lambda está elevado a 1, hemos demostrado que la longitud es una medida de dimensión 1. ¿Y qué ocurre con triángulos? Pues el área de lambda a veces un triángulo es lambda al cuadrado por el área del triángulo original. Y como lambda está elevado al cuadrado, el área es una medida de dimensión 2. De esta forma, en general, se puede decir que dado un objeto de dimensión D, la medida de lambda a veces este objeto es lambda elevado a la dimensión por la medida del objeto original. Lambda será el factor de reducción o el factor de ampliación según sea mayor o menor que 1. ¿Y qué representa D? Pues en el caso de los fractales, representa la dimensión de autosimilitud. Es decir, la proporción entre el número de veces que se repite un objeto en el objeto fractal y su factor de reducción. Y se calcula, como vemos en la transparencia, logaritmo de N entre logaritmo de R. Pero ¿de dónde sale esta fórmula? Veamos un ejemplo. De nuevo el triángulo de Sielpinski. Vamos a tomar como A el triángulo de la esquina inferior izquierda. Este triángulo tiene longitud, tiene el lado 1 medio. La longitud de los lados es 1 medio. Por lo tanto, la longitud del lado del triángulo grande, del triángulo completo, va a ser 1. Es decir, estamos ampliando dos veces el triángulo pequeño. Por lo tanto, así obtenemos la primera ecuación del sistema de ecuaciones. Por otro lado, estamos repitiendo en la figura tres veces el triángulo pequeño. Por lo tanto, la medida del triángulo grande va a ser tres veces la medida del triángulo pequeño. Si resolvemos el sistema de ecuaciones y despejamos la D, obtenemos que es logaritmo de 3 entre logaritmo de 2. Es decir, 1 con 58. Veamos otro ejemplo. La curva de Koff. En este caso, para pasar del primer triángulo a la segunda figura, lo que hacemos es dividir cada lado del triángulo en tres trozos. Y en el trozo del medio vamos a poner un tejado. Es decir, estamos pasando de un segmento a 4 y la longitud de los segmentos está pasando de 1 a ser un tercio. Por lo tanto, la dimensión va a ser logaritmo de 4 entre logaritmo de 3, 1 con 26. Fíjense que las dimensiones son fraccionarias, son números fraccionarios. En general, la dimensión de un objeto fractal es un número fraccionario. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuanto más cerca esté de un número natural, más regular y menos fractal será el objeto que estemos analizando. Para finalizar, ¿podrían decirme ustedes si estas imágenes son fractales? Muchas gracias. Gracias.